Ilusión, producción audiovisual, sigue creciendo para brindarte lo mejor. Bodas, egresos, eventos sociales y de todo tipo. Además, hacemos publicidades, institucionales, programas de TV, DVD souvenirs. Te ofrecemos pantalla gigante y también pasamos tus VHS a DVD y editamos tus videos. 02-923-488-331. Agenda nuestro teléfono. Ilusión, producción audiovisual. Hola, soy Fabri de Hugo. Yo soy Nicolás Tracanelli. Yo soy Luciano Kiga. Vamos a presentar el partido de tiro. Ante Blanco y Negro, ¿no? Sí. Vamos a tener invito, muchachos. Es muy guay. Y después de esta superproducción de los chicos de Tiro Federal, nos metemos directamente en el partido que ya comenzaba con los pequeños tartaritos, esperando al equipo que además no solamente ganó la primera parte del campeonato, sino también estrenaba Camiseta Nueva, liderados por Lucho Kigan. Así sale Tiro Federal con todos los chicos de inferiores, las nenas que también estaban acompañando al equipo, para vivir una tarde diferente en el polideportivo, donde el campeón de la primera parte se enfrentaba a la gente de Blanco y Negro. Muchísima gente, mucho colorido, para este último partido del campeonato apertura, donde en realidad, si bien Tiro no jugaba nada, quería terminarlo de la manera que lo empezó, invicto. El saludo hacia la gente que se acercó al polideportivo a ver al equipo de Oscar Alfredo Bonot, que como les decía, estrenaba Camiseta Nueva, corriéndose todos, preparándose para la fotito, los chicos, las chicas, y el partido que comienza, y ya no más, al minuto Tiro Federal, era el que proponía. Luceno Kigan, que hoy estaba jugando de lateral derecho, pelota para Mauro Sabatini y Nicolás Tracanelli. Ahí no más, estuvo a punto de marcar, al minuto, pero Gonzalo Arce le decía que no, el pelado arquero de Blanco y Negro. Dos minutos más tarde, otra jugada para Tiro. La recupera, nuevamente, Luciano Kigan. La mueve con Dibúo. Otra vez, Luciano Kigan. El pase para Juan Cruz Santaella. Que hace de la suya, saca este centro. Y otra vez, Nicolás Tracanelli, ensayando una media chilena. Tiro era más que su rival, que solo podía apelar a lo que podía llegar a ser dentro de la cancha, este hombre, Bernardo Galano, el número 10. Y ahí estaba Bernardo Galano, poniéndole esta pelota a Maxi Pecoche, que va a sacar el remate. Y Matías Larrondo, muy atento, diciéndole que no. Sale Blanco y Negro desde el lateral. Toma la pelota. El otro Maxi, Valvidares. Y ahí le tiró, le tiró al número 9. Sí, sí, señoras y señores. Se queda tendido en el suelo el número 9, el atacante de Blanco y Negro. Apenas habían pasado cerca de 20 minutos. Y ya estaba en problemas la gente de Blanco y Negro. Mientras lo atendían, tiro, seguía provocando peligro. La toma Sabatini. Pelota para Juan Cayoni, el centro. Y no podía llegar Nicolás Tracanelli otra vez, que estaba imparable en la tarde del Polideportivo. La pelota, ahora la peina Tracanelli, saca el centro. Y esta vez, el que no podía, era el cacique Lucas Ruega. La lesión de Maxi Valvidares hizo que rápidamente Sebastián Eims pusiera en cancha al número 15, Gustavo Bailman, para reemplazarlo. Lleva a Santaella, ataca, tiro, y muy cerquita, muy cerquita. El árbitro dijo que no fue nada y no pasó a mayores. Sale nuevamente Luciano Keegan. Toque atrás para Santaella, que la recupera. Fabricio Dibúo. El pelotazo. Y otra vez, tiro al ataque, intentando molestar a este blanco y negro, que no generaba casi situaciones de gol. Rápidamente recuperaba tiro la pelota, pero de vez en cuando, blanco y negro se acordaba de atacar y llegaba por lo menos hasta el área. Tiro después, fue perdiendo un poco el rumbo. Fue perdiendo el medio campo, y blanco y negro comenzó a generar las mejores jugadas, o por lo menos a tratar de nivelar. Bernardo Galano, toquecito. Y otra vez, con lo justo, salvando Matías Larrondo. En el segundo tiempo, las cosas iban a seguir de la misma manera. El primero en proponer, sería tiro federal, pero blanco y negro, también tenía lo suyo. Le costaba a tiro recuperar la pelota, le costaba volver a ganar el medio campo, y ser el dueño total del partido. La de tiro, llegaría de esta manera. Maxi Rauch, el goleador del tártaro, y esta pelota de Sabatini, que pega en el travesaño. Oscar Bonot, ya pensaba en un cambio, pero mientras Lafite está esperando para entrar, llega este pelotazo de Gesuan Eritier, para Mauricio Fibiger, y el gol del equipo de blanco y negro, que sorprendía a todos, y dejaba a tiro abajo en el marcador. Indicaciones, las indicaciones, igual de Sebastián Eintz, para sus dirigidos, que no se duerman, porque tiro es tiro. Ahora sí, primer cambio que realiza Bonot, ingresa Lafite, se retira Sabatini, y nuevamente otro cambio, el negrito Ech, en lugar de Juan Caglioni. Dos cambios casi seguiditos, realizaba el equipo de tiro federal, mientras Lucas Ruesga le decía a sus jugadores, vamos, vamos, ¿qué estamos haciendo? Y se ve que sirvió, porque aquí nace esta jugada, ocho toques, Danilo Rauch, Luciano Kigan, Fabricio Dibugo, que la toca en corto para Tracanelli, haciendo la pared con Lafite nuevamente, Traca, Ech, Tracanelli que remata, y Fabricio Dibugo, que convierte el empate de tiro federal, a los 27 minutos, tiro empataba a su partido, el autor, Fabricio Dibugo, nuevamente, vemos la repetición, el remate de Nico Tracanelli, contiene a medias Gonzalo Arce, y a la carrera llegaba Fabricio Dibugo, para poner las cosas uno a uno. Tercer y último cambio del equipo de Bonot, ingresa Franco Evers, en lugar del aplaudido Fabricio Dibugo, que se va ovacionado del polideportivo, y recibe también las felicitaciones de Oscar Bonot, y todos sus compañeros, claro, por supuesto, había hecho, había marcado el uno a uno. Blanco y negro, que no se quería quedar atrás, intentaba esta, con Maximiliano Pecoche, deja uno, dos, tres, y cuatro en el camino, y la pelota que pasa por los pies de todos, y nadie la toca. Preocupado ya, Sebastián Ains, diciéndole a sus jugadores que se cuiden, porque tiró de a poquitito, estaba ganando terreno, así, júntense, vamos, 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 lo sacaba Oscar Bonot, y tiro que recuperaba su juego, pelota para Brian Edge, que se escapa por el sector izquierdo, el pase que de todas maneras le va a llegar a Santaella, se la deja Maxi Rauch, y el goleador de tiro convierte el segundo gol de su equipo, sí, sí, así lo festeja Maxi Rauch, con toda la gente, es para ustedes muchachos. Nuevamente Brian Edge, la pelota que le va a quedar a Juan Cruz Santaella, se la deja Maximiliano Rauch, y el goleador, que no perdona. Tiro pasaba al frente, y ya conversando con sus jugadores, de manera más tranquila, sí, sí, hace un poquito de calor, dice Luciano Keegan, que toma un poco de agua y vuelve a engancharse en el partido. Y seguía el toqueteo de tiro federal, Lucho Keegan, aquí la mueve con Lucas Rueja, Santaella, pelotazo para Maxi Rauch, y sí, sí, lo estaban agarrando, penal, marca Ramón Martínez, y la amarilla para el número ocho, Juan Cruz Yard, ¿por qué? ¿por qué? Y sí, lo estabas agarrando, Juan Cruz, Maxi Rauch, el encargado de ejecutar ese penal, para poner ahora sí, las cosas 3 a 1. El segundo y último cambio, que iba a ser Sebastián Eims, otra vez por lesión. En esta oportunidad, se retiraba al lesionado, Jesuán Eritier, e ingresaba con el número 13, Darío Diel. La hinchada que desplegaba esa bandera, y que estuvo cantando durante todo el partido, alentando a su equipo, que ahora estaba ganando 3 a 1. Pero había más para esta tarde, porque iba a llegar esta jugada, que nace desde aquí, Santaella. Esta pelota que le llega a Maxi Rauch, elude bien al arquero Arce, toquecito atrás, como dicen los manuales, y Brian Edge, que se va a abrazar, por supuesto, con Maxi Rauch, porque fue el encargado de darle el pase para meter el cuarto. Nuevamente, vemos la acción. Maxi Rauch eludeando muy bien a Gonzalo Arce, que queda en el camino. Bueno, toquecito para atrás, y aparece Brian Edge, para convertir el cuarto y último tanto de tiro federal. Y luego, vendría una falta hacia el goleador de tiro, empiezan las discusiones. Estaban ofuscados los muchachos de blanco y negro, tranquilo Maxi, que está todo bien. Pero, de repente, empezaron las discusiones, y ya todos los jugadores venían a recriminarle algo al goleador de tiro. Separando Luciano Kigan, Ramón Martínez, veía que esto no iba para más, directamente, decide terminar el partido. Fue victoria de tiro federal. Bueno, terminaron ganando un partido que se les complicó, pero terminaron como querían ustedes, ganando invictos, bueno, festejando aquí ante su gente. Sí, sí, por suerte ganamos. Estábamos jugando bien. No lo demostramos en la red, pero siempre jugamos mejor que ellos. Bueno, en un cruce, ellos juegan bien, en un cruce nos vacunan. Y bueno, otra vez arrancamos de cero, y siempre jugamos de la misma manera, y bueno, se nos da. Bueno, y ahora esperar estas tres, cuatro semanas que van a estar reparados. Sí, no, esperar no, nosotros vamos a seguir trabajando, ahora tenemos una mini-temporada, la tenemos que aprovechar a full y meterle a decir igual. Bueno, andá a festejar con tu gente que te está esperando. ¡Gracias! 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 ¡Olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! Yo, sobretiro Ese sentimiento No puedo parar ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡No a la vida te quiero, va! Yo, sobretiro Ese sentimiento Sobre un mar Sobre un mar Un aplauso, vamos a la venta, vamos Que bárbaro esto Espectacular Negro, fue el segundo El primero no lo pude filmar Este si lo filmé Por su parte me dio y contento Contento por la victoria Y además, contento creo que fue un caperato bárbaro El que hicieron Genial, tenemos un equipo que da para mucho Y hay que ganar, hay que salir a ganar A pelearla toda Desde el banco, vos veías que se les complicaba el partido Si, en un momento si Pero como tenemos la confianza en todos los jugadores Así que no hidramos, salimos, metemos pecho Y adelante, hay que ganarlo Bueno y esta gente, mirá como los está Floreando, no? Suerte